Hola Crafters, soy Marina de The Imaginary y hoy quiero explicarte qué son y para qué sirven todos estos paquetes que acabo de recibir de Xtool. En un anterior vídeo habíamos hablado sobre la serigrafía, el kit de serigrafía que hacíamos con una pantalla grande. Pues bien, esta vez lo que vamos a hacer es hacer serigrafía en color y en varias capas. El kit de serigrafía en color no es compatible con Xtool M1 y lo que vamos a necesitar son las pantallas más pequeñas, los marcos más pequeños para poder ponerlos todos en la máquina, grabar varias capas y serigrafiar en varios colores. Vamos ahora a hacer el unboxing de los distintos paquetes, vamos a ver qué hay, el montaje, cómo grabamos y cómo hacemos un proyecto. En esta primera caja lo que nos encontramos es el marco que nos permitirá poner la pantalla y grabarla con la máquina. Está compuesto por los fijadores laterales y el marco en sí. Esto va encajado en la base para subir y bajar la pantalla. Vamos a ver cómo hacemos el montaje. Antes, pero te quiero mostrar la diferencia entre el marco que ya teníamos, que venía con el kit de serigrafía y el marco para hacer el multicolor en M1. Fíjate que este es un poco más pequeño, sus medidas son de 22,8 x 30,4 cm y en el grande teníamos 29,2 x 40,6 cm, por lo tanto se nos reduce un poco el área de trabajo. En este paquete lo que nos viene son unos guantes y cuatro pantallas para crear nuestros marcos. Ahora sí vamos a montarlo, le damos la vuelta, abrimos, tenemos para fijar parte superior, parte inferior, y aquí vienen los laterales. Aquí tenemos la pantalla, viene un cartón que lo retiramos luego, lo ponemos boca abajo, encaje con el marco de nuestra pantalla y ahora simplemente lo que hacemos es colocar siempre esto irá hacia afuera, el movimiento es así, colocamos y encajamos. Aquí tendríamos la primera parte ya colocada. Vamos a por esta segunda parte, colocamos, colocamos y encajamos, colocamos y encajamos. Ahora nos queda poner tensión, y aquí ya tendríamos nuestra pantalla lista para grabar. Nos queda retirar el cartón. Antes de continuar quiero explicarte también algo súper interesante y es que como vamos a hacer capas y tienen que estar todas cuadradas al milímetro, lo que hacemos es cortar estas piezas. Te voy a poner el enlace para que te las descargues y las puedas cortar y las puedas montar también. Estas piezas van encajadas, lo ponemos aquí y lo que hace es encajar el marco. Tiene unos topes y hace que cuando grabemos, lo grabemos todo siempre cada pantalla en la misma posición. Por lo tanto es muy muy importante cortar estas piezas y ponerlas en su posición para grabar todo sin que se mueva y que quede todo casado al milímetro. Una vez tenemos nuestra base ya montada, encajada en el panel de abeja, lo que hacemos es colocarlo en alfa. Tapamos bien. Estoy en Xtool Creative Space, aquí tengo mi diseño, lo he puesto en modo espejo, siempre que vayamos a grabar para serigrafía tenemos que hacer un reflejo de nuestro diseño. Esto se hace seleccionando todo y en reflejar lo reflejamos para que quede al revés y a la hora de hacer la serigrafía nos quede del derecho. Fíjate que este diseño tiene cuatro capas, por lo tanto tendré que grabar cuatro pantallas diferentes, lo voy a grabar en plano abierto, elijo el material, he hecho medición automática presionando aquí, selecciono y lo pongo todo a grabar con una alimentación de 100, una velocidad de 120, 200 líneas, y ahora lo voy a grabar por capas. Si quiero grabar la capa número uno, selecciono y le doy salida, y a las siguientes capas le doy a ignorar para que no me las grabe, ignorada, ignorada. Ahora me va a grabar la capa número uno. Voy a conectar el dispositivo. Voy a hacer un encuadre para ver que todo entra tal y como yo he diseñado. Encuadre completo, lo veo bien. Voy a procesar y empezamos. Para este grabado utilizo purificador y asistente de aire. Si no tienes purificador, con sacar el tubo de salida de humus por la ventana, suficiente. El grabado ya ha finalizado. Voy a retirarlo y vamos a ver qué tal ha quedado. Tengo ya las cuatro pantallas grabadas, cuatro capas, cuatro colores. Fíjate que ha quedado súper bien grabado. Aparentemente no se ve nada, pero la suma de las cuatro pantallas nos hará nuestro diseño. Pasamos ahora a la base de serigrafía y vamos a empezar a serigrafiar una camiseta. Vamos ahora a preparar la base. Tenemos el tapete que es adhesivo a doble cara y nos va a servir para que el soporte no se mueva durante el proceso de serigrafía. La colocamos, retiramos y aquí irá colocada nuestra camiseta. Recuerda que la pantalla la hemos grabado en modo espejo porque ahora al colocar, la colocaremos así. Encajamos, fijamos bien. Ahora bajamos, fijamos con la ruedecita y ya tendremos la pantalla lista para serigrafiar. Vamos ahora a poner nuestra camiseta. Ya tengo la camiseta puesta. Aprendizaje, la próxima vez voy a grabarlo del revés para poner el cuello en la parte de abajo. Ahora lo tengo así, ya no hay vuelta de hoja. Y lo que voy a hacer es colocar un cartón dentro para que la pintura no traspase. Aquí tengo ya las pinturas que voy a utilizar para este diseño. Todo listo y vamos a empezar. La primera capa va a ser amarilla. Voy a prepararlo. Bajo bien la pantalla. Pongo cantidad de pintura. El sobrante lo voy a poder reaprovechar, así que sin problema si nos pasamos de pintura. Y vamos a hacer ya esta primera pasada. Vamos a darle una segunda pasada. Voy a repartir pintura de nuevo. Y a esas partes donde es sospechoso de no haber quedado pintura, le doy otra pasada. Voy a revisar. Levantamos. Ha quedado súper bien. Y ahora lo que hacemos es dejar a que seque un poco. Podemos secar también con un secador. Retiramos esta pantalla y colocamos la siguiente. Vamos a por la siguiente capa. Bajamos. Abrimos el bote de pintura. Colocamos bien. Generoso de pintura. Colocamos bien. Y vamos a por esa segunda capa. Hacemos una segunda pasada. Y vamos a comprobar. Fantástico. Secamos, cambiamos y seguimos. La pintura que ha sobrado la podemos recuperar. La guardamos. Colocamos la tercera capa. Fijamos bien. Siguiente pintura. Abrimos el bote sin mancharnos. Generoso de pintura. Y vamos ahora a por esa tercera capa. Y vamos ahora a por esa tercera capa. Recogemos. Colocamos de nuevo. Y hacemos una segunda pasada. Recogemos. Colocamos de nuevo. Súper. Dejamos secar o secamos con secador, cambiamos pantalla y seguimos. Vamos ya a por la última. Colocamos, fijamos bien. Abrimos. Bote de pintura. Colocamos la pintura generosamente de nuevo. Recuerda que todo lo que sobre lo vas a poder aprovechar. Y ahora vamos ya a por la última capa. Hacemos una segunda pasada. cka y. Ya? 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 Listo Y ya lo tenemos Fíjate que bien definido ha quedado El truco está En mi caso yo lo que he hecho es aplicar de claro a oscuro Porque así si se pisan No se aprecia tanto Ya tengo la camiseta lista Y ahora lo último que nos queda por hacer es Un curado y con curado quiero decir Plancharlo unos segundos Para que la tinta sea totalmente permanente Y no tengamos problemas A la hora de ponerlo en la lavadora Te voy a dejar en la descripción del vídeo Todos los materiales que he utilizado Enlazados para que los encuentres Fácilmente y has visto que el proceso Es largo, es laborioso Pero el resultado merece la pena Si te ha gustado dale al like Te animo también a suscribirte a mi canal Para estar al día de todos los tutoriales Que voy colgando Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo